¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¿Por qué está rojo eso? ¿Es capturar la colina? ¡Ay, no mames! ¡Qué precioso lo hice cagada, eh! ¡Ah, qué pedo de mierda! ¡No hay pedo, no hay pedo! Por lo menos me dieron, este... Asistencia Ya vamos a encontrar al güey que me violé ¡Qué pedo, güey! ¿Qué aventaron? ¿Qué aventaron? O sea... ¿Por qué está rojo este pedo, güey? No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Qué pedo con ese aro rojo? A la verga, esta vieja brilla, güey ¡Brilla! Sí, se supone que es Team Deathmatch Lo que estamos jugando Pero yo no sé qué... Qué madre, qué pedo con esos... Esos aro, güey Bien, 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 bien Por lo menos me dieron asistencia Por acá parece que viene uno ¡Se acerca una granada! ¡Sí, me llevaré eso! Güey, güey ¿Cómo que ayuda si le reventé dos pinches escopetazos a quemar ropa, cabrón? O sea, ¿qué quieren, güey? ¡Éjale! ¡Ja, ja, ja! ¡La verga! Lo destrocé, güey Lo desintegré al desgraciadísimo chamaco este ¿A dónde vas? ¡La verga! No avienten granadas ¿Cómo aviento las granadas yo, por cierto, güey? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ya me enteré cómo, güey ¡Genial! Por lo menos la meté bien ¡Ah, la verga, no! No maté a nadie, güey Ya tiré mis dos pinches granadas que tenía ¡No, güey! ¡Ve a la mierda, cabrón! ¡Ah! ¡Jódete! No, es que me llegó este otro salamero ¡Ja, ja, ja! Porque solitos no la arman, cabrón Y esto que yo no sé jugar es la pendejada, ¿eh? No sé jugar ningún Guild of War Jamás he aprendido a jugar Guild of War Y aún así les doy batalla O sea, eso es lo impresionante, pues Eso significa que estos patos están Más novatos que quién sabe qué ¡A la verga! ¡A la verga! Debí de haber aventado mis granadas Aunque sea así a los pendejos, güey ¡Ja, ja, ja! Chicle pega, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién fue el hijo de perra que me disparó, güey? ¡Esta madre! Me mató con su pinche pistolita esa mamalona ¡Justo a tiempo! ¡Vamos a salirnos de aquí! ¡Joder! ¡No puedo darles la vuelta! ¡Si no hay cobertura, ¡torra! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Como los veracruzanos dice, bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡La nada va! ¡La hicieron cagada, güey! ¡Ay, güey! ¡Güey, güey, 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 güey! ¡Como, como, como madre, güey! Pero si yo le reviento un pinche cachazo Les apuesto lo que quieran A que no lo hubiera matado, güey A pesar de que el vato ya estaba herido, eh Ya tenía rato rompiéndose la madre ahí Con mi comadrita esa, güey ¡Lo hicieron cagada al vato ese, güey! ¡Bomba! ¡Bestia, cabrón! ¡No mames! ¡Puta! ¿O sea, de qué va esto, güey? ¿De qué estos desgraciadísimos O sea, eran los inmortales Y yo no? ¡Tengo a otro! Me llevaré esa Ok Esto es lo que quería hacer, güey Quitarme esa pinche granada de la mano Para no desperdiciarla ¡Órale, tierra! ¡Ay, cabrón! Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo el desgraciado Mátalo No, es que eran dos Eran dos contra mí, güey Así no se vale, cabrón ¡Muerto! ¡Para acá, perra! ¡Ah, me la pegó, güey! ¿Cómo putas hizo eso, cabrón? Sí, jamás vi Jamás vi que levantara el bracito, güey Haciendo señas de que me pegó la granada Pero bueno Pero bueno Quedé en segundo lugar, señores Muy bien En segundo lugar del equipo ganador Mate 5 Moriocho Digo Para no saber jugar Está más que perfecto, señores Nos vemos hasta la próxima Recuerden darle like, favorito Suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en Twitter Y darle like a mi página de Facebook Los links, como siempre Están abajo en la descripción Yo soy Rame Cadenas, señores Esto es Gears of War Judgement Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!